Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos. Les habla Guido Alfonso Macías a través de Mira Noticias. Vamos a hacer un espacio de entrevistas para conversar con René Espinales, quien es hermano de Anita Espinales, una ciudadana de 60 años de edad que vive aquí en la ciudad de Manta y que en este momento atraviesa una situación que estoy seguro ninguno de nosotros quisiera padecer. Para empezar a desarrollar el tema vía telemática doy la bienvenida a René Espinales, a quien agradezco por aceptar esta invitación. René, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, licenciado. Gracias por la invitación que nos brinda por los medios suyos. Muchísimas gracias a usted por darse un tiempo. Sabemos que es un momento muy delicado. René, ¿qué le parece si para ubicar a quienes observan esta entrevista en el contexto de este hecho que causa conmoción aquí en Manta y también ya empieza a generar reacciones también a nivel del Ecuador? Voy a citar una publicación que encontré en internet. La escribe un distinguido periodista de la ciudad de aquí de Manta y voy a tomar lo que considere más destacado para que quienes no saben de este tema tengan una idea de qué es lo que le está sucediendo a Anita Espinales. Mientras la impunidad campea en Ecuador, a la Fiscalía de Ecuador está a punto de cometer el peor de los errores, acusar equivocadamente a una mujer de casi 60 años de edad que sufre de hipertensión y diabetes. Les cuento aquí el caso. Anita Espinales vive en el barrio Santa Marta de Manta, es jubilada después de que toda su vida trabajó en una fábrica de pescado. Una mujer que nunca se ha metido con nadie, pero que hoy enfrenta una acusación grave. El día domingo fue a sufragar, unos policías la esperaban para detenerla y llevarla a Ibarra, donde la Fiscalía la vincula en el asesinato a balas de Jaime Cabezas, un expolítico de esa localidad. Ocurrió el 16 de marzo de este año. ¿Cuál es la vinculación? Pues la víctima recibió varias llamadas, incluso el mismo día de su asesinato, de un chip de teléfono que fue activado el 22 de marzo de 2022, a nombre de Anita Espinales. Es decir, un año antes del crimen. Eso es todo. Ahora sí, mi estimado René, le pido, si tengo algún dato erróneo, por favor me corrija y empiece detallándome qué sucedió específicamente y cronológicamente el día domingo. A ver, ahí en la publicación hay un error. El asesinato no fue este año, el asesinato fue el año pasado, el 16 de marzo del 2022. Ahí fue el asesinato. Y el chip fue activado en eso unos días antes del 2022. Todo eso sucedió el año pasado. De un tiempo acá, ahí viene, bueno, las investigaciones, las cosas que se dieron allá, ¿no? Entonces ahí implicaba dos personas más que no sabemos que también... Bueno, en eso no nos metamos. En ese tema no nos metamos porque eso le compete a las autoridades. Es correcto. Vamos al tema de mi hermana. La primer supuesta notificación que a ella le sale es en noviembre del año pasado. Entonces, desde ahí ya cometieron una irregularidad con mi hermana. ¿Cuál fue la primera irregularidad? No haberla notificado. Supuestamente ellos notificaron. Ya, supuestamente. Pero nosotros, o a ella, que era la afectada, nunca le llegó nada. Entonces, ahí está. Desde ahí ya estamos comenzando mal con el proceso hacia ella. Desde ahí, ¿no? El segundo es que no me acuerdo de la fecha cuando le sale la segunda notificación. Segundo error. Tampoco llegan a dárselo, ¿no? Y la tercera, a ver, antes de nombrar la tercera, nombremos los dos primeros puntos. Que para entregarle las notificaciones a mi hermana, no encontraron la casa. Ojo con lo que voy a decir. Ojo. Para dar las dos primeras notificaciones, no encuentran el hogar de mi hermana. Pero para encarcelarla y traer ya de una vez la boleta de captura, como prófuga, en este caso ya como prófuga. Vienen y encuentran la casa, así, de rectito, así, antes de las siete de la mañana. Mi hermana barriendo el portal y ¡pac! La cogen presa. O sea, como el mago Merlín, diría yo, ¿no? Estimado René, para ir detallando cronológicamente entonces el tema. A ver, las notificaciones nunca le llegaron a su hermana, es lo que usted me menciona, porque no encontraron la dirección de domicilio. Pero, sin lugar a dudas... ¿Por qué no puede hacer eso? Nosotros suponemos eso que ellos, ellos como policía, porque en estos casos a nosotros nos dicen los abogados que... Generalmente sucede. Generalmente sucede. Entonces, desde ahí ya... Lo otro, claro. El problema, el tema aquí es que el proceso continúa, más allá de que ellos no hayan encontrado su lugar de domicilio. Pero me dice usted que el día domingo no fue en el momento de sufragar, sino que le encuentran a su hermana allí sí, en el domicilio, para llevarla directamente detenida. Correcto. No, no fue a sufragar. Fue antes de las siete de la mañana, ella, como todos los días, porque ella tiene esa costumbre... Ella tiene esa costumbre de que todos los días ella tiene que barrer su... Tiene que barrer su... Su portal. Eso es ella. Esa es ella. Esa es su... Todos los días se sale a portal. Un hábito correcto. Un hábito. Y ahí cuando sale a barrer el portal es que lo cogen. La cogen. La cogen. La captura, ¿no? ¿Qué le dicen en el momento que le van a... Que le entregan la orden de captura? En ese momento, en ese momento, no, no, yo no supe que cómo llegaron, si con una pregunta o directamente. Yo lo que hice fue como en ese día, en esos días, en ese día nosotros aquí en Manta no hubo agua. Yo me había levantado a esa madrugada a las tres de la mañana a coger agua. Entonces yo ya a esa hora que mi hermana salió a barrer, yo ya estaba así como con sueño. Y yo entré a mi cuarto y me metí a mi baño. Pero a mí se me dio, no sé qué me dio, oiga. Me dio como un impulso de salir del baño y salirme a mi portal. Cuando yo salgo a mi portal es que yo la veo así de reojo a mi hermana, que ya conversaba con unos señores. Entonces ella ya como que ya como fuscada. Yo la veo a mi hermana como fuscada y yo abro, porque nosotros tenemos una reja. Abro la reja y ya este señor ya le estaba leyendo los derechos. Y yo me acerco y ella me dice por qué. Yo me lanzo, la verdad, yo andaba en bandanato, yo me lanzo a quitarle a mi hermana, ¿no? Porque yo ya digo, si... No, claro, porque ella es en bandanato, entonces ya uno ya, ya uno a lo peor, ¿no? Claro. Entonces yo me lanzo y hago bulla, llamo a mi esposa, llamo a mi hijo que estaba durmiendo aquí en su cuarto, llamo a mi otra hermana y ahí el vecino enfrente y a todo el mundo. Y tratamos, somos sinceros, nosotros tratamos como familia y como la vecindad. Nosotros estamos muy agradecidos con la vecindad de lo que está haciendo por mi hermana, porque mi hermana es una persona muy querida, le cuento, muy, muy amada aquí en el barrio. René, entonces para... Discúlpeme que le interrumpa, discúlpeme que le interrumpa para situarnos nuevamente. Entonces a su hermana se la llevan detenida porque la acusan de asesinato. Sí, pero el policía a mí, a mí me dice el policía que está acusada y que solamente la van a llevar es para una declaración. Nada más. Eso es. Entonces uno también se confía, pues, ¿no? Sí, pues, es que uno no ha pasado en estas cosas. Claro, claro. Es una situación sorpresiva de repente que se dio. Me puede indicar. Listo, se la llevaron detenida en ese momento a pesar de que ustedes intentaron que esto no se realizara como yo creo y estoy seguro que cualquier familiar hubiese reaccionado porque al saber ustedes lo están diciendo que ella es una persona totalmente inocente y que no tiene nada que ver en este tema. Entonces, perfecto, se la llevan, les dicen por qué se la llevan. En este momento, ¿cuál es la situación de su hermana? En este momento, la situación de mi hermana, yo no podría decirle. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Ella está en Tulcán. En Tulcán está detenida. Ella fue abogada desde el domingo a Ibarra. En Ibarra el día lunes le hicieron la audiencia y ahí ya, como ella tenía orden de prisión como prójuga, ya la trasladaron a Tulcán y allá está. El abogado que la está defendiendo a ella, ¿qué les dice? Eso yo no le podría dar muchos detalles porque eso lo está manejando otra persona. Y como hoy ya fuimos al municipio y el personero jurídico del municipio ya nos abrió las puertas, eso ya se está manejando allá con ellos. Y lo que sí es que yo le digo que gracias a los personeros hoy día del municipio hemos tenido algo bueno porque parece que el respaldo que nos da el municipio es muy bueno para nosotros. ¿Cuál es el respaldo que le está dando el municipio? Con la personería jurídica, ¿no? Que ellos van a apoyar con su personería jurídica. Entonces van a ver que esta persona, mi hermana Ana, está respaldada por una institución gubernamental. Eso le iba a preguntar. ¿Ustedes tienen contratado a un abogado o el abogado se los está brindando en este momento el Estado ecuatoriano? No, el Estado no. Por eso le digo, yo ese tema no lo manejemos. Ya, perfecto. Hoy día ustedes realizan una marcha en reclamo a las autoridades por esta situación. Primero, ¿qué le piden ustedes a las autoridades? Claro, nuestra marcha, salimos con 20 personas y llegamos ya como con 200 personas. En el camino se nos hundió muchísimas personas apoyando porque mi hermana, ya les digo, es muy conocida aquí en Manta. Mi hermana, a raíz de ese trabajo que tuvo, 25 años en la empresa Exigma trabajando, ella conoció mucha gente, demasiada gente. Entonces ahí hubo, ahorita me comentaba mi esposa, mire que uno no se da cuenta, ahorita me comentaba una esposa que iba a un grupo como de 30 mujeres que a ella le dijeron que habían salido, habían pedido permiso en su fábrica para hacer la marcha. Entonces, ¿qué es satisfactorio para nosotros? Entonces, en sí, la marcha de nosotros fue para que nos recibiera la alcaldesa, gracias a ella, gracias, se lo agradecemos, ¿no? Está muy, muy agradecido por lo que nos hizo hoy día a ella y el apoyo que nos está dando jurídicamente. Y en sí, nosotros era para que, ustedes como medio, ustedes como medio son los que nos van a llevar allá, allá, allá donde está mi hermana, para que de todas estas entrevistas que ustedes nos hacen, una por lo menos llegue allá, a oídos de alguien, de X persona, y esa persona, mira, ahí está el familiar de tal persona, mira, ellos están haciendo tal cosa, vean, cuidado, esa persona realmente puede ser inocente, ¿no? Entonces, ese es el tema de nosotros, que por medio de las redes sociales, ¿no? Por medio de las redes sociales, que llegue, llegue allá, llegue allá donde mi hermana tiene el juicio, a los familiares, a los familiares de este señor, es un humano, yo lo entiendo, Dios mío, el humano no le puede quitar la vida al otro humano, no lo conocía el señor. Me da lástima porque es un humano, pero así como ellos tienen su pena, ellos tienen la señora que tiene su dolor, nosotros también hemos perdido, nosotros perdimos a nuestros padres, y eso es duro, perder a una persona es durísimo. Entonces, también apelamos a la conciencia de ella, que por favor, ella tal vez tiene hijo, mi hermana, nosotros no, mire, de que tantas cosas que nosotros andamos, mi hermana cría a una nieta mía, esa nietecita mía, ella la ha criado como una hija. Entonces, esa niña ahorita, Enante, se quedó, se quedó allá donde una hermana de mi esposa, porque estaba mucho el sol, pero ella quería, esa niña quería ir hasta allá. Entonces, no la hemos presentado porque, ¿sabe por qué no la presentamos? Porque es menor de edad, apenas tiene ocho añitos. Entonces, no está bien presentarla por las redes. Por ese tema es que nosotros no la hemos presentado a la criatura. Pero, Enante, ella iba ahí, ella iba en la caminar. Entonces, nosotros en sí, son estas dos cosas, dos, tres cosas. Gracias a ustedes, por las entrevistas, que llegara allá, allá, y apelara a la conciencia de todas las personas que hay que apelar. Que por favor nos ayuden, que lean el caso, que vean el caso de mi hermana, mi hermana. Como Enante, yo puse una foto de mi hermana, y yo le decía a un periodista, pero mírela, pues, ¿no? Mírela, ¿usted cree que esta, ella, esta viejita va a tener la capacidad y el dinero para mandar a asesinar a una hija persona? A una persona que no conoce, que tampoco conoce y que no ha tenido ninguna relación. Es correcto. ¿Usted cree que una persona así, usted tiene la capacidad? Una persona que tiene, simplemente estudió hasta sexto grado. ¿Usted qué tiene la capacidad de, no? Ahora, ahora, René, disculpe que le interrumpa. Por lo sucedido, también es una situación que llama mucho la atención, cómo se da este hecho, y pensar, y pensar que cualquiera de nosotros puede estar expuesto a una situación como esta. Es correcto. Entonces, eso es un tema que llama mucho la atención, y que precisamente, como usted lo mencionaba, pedimos también a quienes ven esta entrevista que la compartan, porque ahora le sucede a ustedes. Lamentablemente puede suceder a cualquiera de nosotros. Mi hermana, en este momento, está sufriendo. Nosotros, como familiares, estamos muy mal. Pero esto, lo que le está sucediendo a mi hermana, le puede estar sucediendo a muchas otras personas, que nosotros no lo sabemos, pero sí le está sucediendo. Sí le está sucediendo a otras personas. Y esto es un perjuicio para ustedes también. Que sea ese puente, ese eje, que se nos unan. Yo pido que también se nos unan otras personas a nuestra lucha. Porque hay gente, yo sé que hay gente inocente, gente de padres de familia, que han dejado votado a su familia, han dejado votado a sus hijos por estos errores. Nuestro clamor, así ya, así, de fe, de unión, nuestro clamor es que algún fiscal, yo sé que el fiscal y jueces son muchos, y muchos somos buenos. Hay fiscales buenos, buenos de corazón. Yo quiero que uno de esos, por lo menos uno de ellos, las autoridades, no sé quién, allá arriba, yo de ley no sé, pero debe de haber alguien quien realmente mande a quién. Que ese alguien tenga la sensibilidad y se tope y piense en una hermana, piense en sus hijos, en su madre, en su padre, que por favor, el clamor de nosotros, el sufrimiento de nosotros, el sufrimiento de mi hermana allá adentro, que es el peor, el caótico. Porque imagínese, si a mi hermana le pasa algo, si Dios no quiera, a mi hermana se nos va de allá. ¿Su hermana padece de algunas enfermedades? Claro, mi hermana tiene... Este, este, es diabética, impresión arterial y el corazón. Y, y ya está con los, este, el reumatismo. A ella ya está a punto, el IES, el IES está a punto de darle, este, una discapacidad, carnet de discapacidad. René, ¿cuáles son las siguientes acciones que ustedes van a realizar como familiares en el transcurso de estos días? Eh, luchar para sacarla, luchar, es, buscar todos los medios que sean necesarios. Eh, como yo le decía, le digo a un vecino, le digo al otro vecino, este, usted con que me regale un apretón de mano, para nosotros es muy satisfactorio. Luchar hasta lo último, las consecuencias de mi hermana, sacarla, sacarla. Lo objetivo de nosotros es limpiarla, sacarla. Queremos tenerla en casa, pues, queremos, nadie quiere morir en la calle, pues, todos queremos morir en la casa, pues, ¿no? Y el día que llega el día de morir, pues, que tenemos que ser con nuestra familia. Entonces, eso es lo que no queremos, que nosotros a mi hermana les pase algo. Es el temor de nosotros, Dios mío. Claro, claro, le entiendo, René. ¿Y quién la acompaña allá en Ibarra? ¿Algún familiar, amigos? No, bueno, allá no hay nadie, porque, allá no hay nadie, porque, los recursos, no tenemos recursos. Claro, el recurso económico es muy importante en este momento. Para estar alguien allá, para estar alguien allá, se genera recursos que hay que pagar un hotel y comida. Y esa es una. Y la otra, ¿qué? No hacen nada esas personas allá. ¿De qué vale tenerla allá? Entonces, no, 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 ya está encerrada, ya no la dejan ver. Bueno. No, no, nada. Entonces, es los recursos. Nosotros no, 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 no tenemos plata. Nosotros no somos de dinero. Pero, ¿no? La gente nos está ayudando. Yo estoy consciente. Justamente aquí teníamos una visita ahorita. Ahorita se fueron las visitas, porque estas visitas son amigos de nosotros, amigos de mi hermana. Y ellos nos van a organizar un bingo, ¿no? Entonces. Van a realizar varias actividades para empezar a solventar los gastos que esta situación les está generando. René, no voy a abusar más de su tiempo. Entiendo la situación, entiendo la situación muy difícil por la cual están atravesando, por todos los sentidos. Es sumamente difícil. Algo más que usted quiera añadir o de pronto pedirle a las autoridades. ¿Qué le piden ustedes como familiares a las autoridades en este preciso momento? En este preciso momento es que sean sensibles, sean sensibles con lo que le está pasando a mi hermana. Que, por favor, alguien nos ayude. Que, por favor, un abogado penalista que nos ayude. Un abogado penalista que de pronto viva ya, que se nos una, que se nos una. Que nosotros no le vamos a fallar. Nosotros estamos hablando con la verdad en la mano. Nosotros, él no se va a arrepentir de ayudarnos a nosotros. Se los juro por Dios, por lo quien sea. El abogado que nos ayude, que se sume a los que reviviendo nosotros, no le vamos a defraudar. Se los juro por Dios que no lo vamos a defraudar. Porque nosotros somos personas de bien. Yo puedo estar hablando cualquier cosa. Pero yo, con el corazón en la mano, se los juro. Tengo hijos con mis hijos. Yo se los juro que nuestra familia no lo vamos a decepcionar. Porque nosotros no somos gente de mal. Nosotros somos gente de bien. Yo trabajo en construcción. Yo, mi trabajo, toda mi familia son humildes. Somos humildes. Somos de los que, mire, que nosotros somos de los que estamos comiendo. Y nos llegan a la visita y dejamos de comer para dárselo la visita. Porque así somos los manujeros. Así es. Muy bien, René. René, quiero agradecerle mucho. Y desearle que pronto este tema lamentable se solucione. En todo caso, vamos a estar muy pendientes de esta situación. Y si le realizamos un nuevo llamado para entrevistarle. El día viernes nosotros vamos aquí a la casa a siete de la noche. Vamos a hacer un rezo por mi hermana. Entonces, ya que ustedes nos estamos en la entrevista, pues, lo estamos invitando. Queremos invitar a la prensa. Queremos invitar a la prensa para que vea que vamos a hacer un rezo. Nosotros vamos a hacer un rezo con la vecindad el día viernes a las siete de la noche. Muy bien. Estamos invitados. Estamos invitados para conversar. Y usted también, esperamos que en el momento en que le llamemos o que el tema amerite, pues, reciba nuestra invitación como la ha hecho el día de hoy. Despedimos entonces esta entrevista y pedimos a quienes han visto este espacio de comunicación, por favor, compartan. ¡Gracias!